El Mayor El Mayor El Mayor El Mayor ¡Pum! En la calle Tengo muchos enemigos Muchos falsantes y demagóicos Pero ahora todos los cojos Le estoy pasando el rolo solo Porque estoy haciendo mi diligencia Baje con una bonuevecita de agencia Yo tengo los mios Y gracias a Dios yo me los he ganado Mi mamá está orgullosa de que no No vengan eso porque si no Yo No voy a cambiar Y voy a dar la torre película pa' ti ¡Vuelve para eso! Buen día Pa' ti ¡Vuelve para eso! Oye, si no, yo como esa Oye, si no, yo como esa Oye, si no, yo como esa Oye, mami, venga, quemad una luz Que no tengo para adelante que un balón, oye Oye, no, pero ahora tú ya Contigo, te lo más raro, oye Contigo, te lo más raro, oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!